Bueno, entonces hoy vamos a hacer énfasis en las medidas de tendencia central. En particular, hoy vamos a trabajar mucho con el promedio. La clase pasada, permítame hago aquí un mini recuento. La clase pasada, pues terminamos con todos los métodos tabulares, tanto para variables quali como quanti. En particular, hicimos todo un recuento de cómo categorizar variables cuantitativas continuas. Y mencionamos hacia el final que, pues bueno, estamos en un punto donde vamos a trabajar con medidas estadísticas. Entonces vamos a trabajar con medidas estadísticas. Durante estas dos semanas vamos a dedicarnos a eso. Medidas estadísticas. El propósito de estas medidas, básicamente, es cuantificar el comportamiento de una variable en varios sentidos. Entonces mencionábamos la vez pasada que, bueno, uno de esos sentidos son la tendencia y la localización. Y digamos que este va a ser el centro de atención durante esta clase y la próxima, muy seguramente. Pero no es el único sentido. Vamos a también trabajar medidas de variabilidad. Esto también nos va a llevar una clase o dos clases. ¿Cómo varían las variables? Vamos a cuantificar la homogeneidad o heterogeneidad o heterogeneidad asociadas con las variables. Variabilidad. Perfecto. Y también vamos a trabajar medidas de forma. Es decir, cómo están distribuidas las variables. Entonces, en ese sentido, pues vamos a gastar como un tiempo considerable aprendiendo a cuantificar estos aspectos relacionados con variables en su mayor parte cuantitativas. Las variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas en escala de intervalo de razón. Dentro de las medidas de tendencia central, decíamos la clase pasada que nos vamos a enfocar, vamos a trabajar primordialmente con medidas como el promedio. Digamos que este va a ser el centro de atención hoy. Vamos a estudiar todas las propiedades matemáticas del promedio, cuándo utilizarlos, los tipos de promedio que hay, en fin. Vamos a trabajar también con la mediana. Y vamos a trabajar con la moda. Y en términos de las medidas de localización, vamos a trabajar con los percentiles. Como que en esta sección de tendencia y localización, pues vamos a estudiar estas medidas que nos van a permitir darnos una idea de dónde se tienden a localizar los datos. ¿Dónde se centralizan los datos? ¿Cómo puedo representar una base de datos mediante algunos valores? Y vamos a discutir en detalle como todos los aspectos relacionados tanto con el cómputo como con la interpretación y la implementación. Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos hacer con las medidas de tendencia. Perdón, básicamente, lo que nosotros queremos hacer con las medidas de tendencia es encontrar aquellos valores que me permitan a mí distinguir dónde se centran los valores, donde ocurren las instancias más importantes del conjunto de datos en términos de centralidad, en términos de acumulación, si se quiere. Todas estas medidas tienen ventajas y desventajas. Todas estas medidas tienen como un uso, digamos, restringido dependiendo de lo que uno quiera hacer. Y pues será tarea de nosotros aprender dónde es la mejor instancia para aplicar estas medidas. Entonces, vamos a ir en esa dirección. Hoy en particular, vamos a trabajar con el promedio, con la media aritmética. Media, media aritmética o promedio simbolizan lo mismo. Decía que si usted tiene un conjunto de datos bruto, es decir, si usted tiene un conjunto de datos sin agrupar, donde usted tiene la observación del primer individuo, la del segundo, la del tercero, hasta la última. Estamos asumiendo que estamos trabajando con una muestra. Si usted está con una población finita, la forma de hacer el cálculo es exactamente el mismo. La forma en que vamos a calcular el promedio, decíamos la vez pasada, que es simplemente sumar todos los valores. Mire que ahí aparece sumatoria desde el primer valor hasta el último en la muestra. Y todo lo dividimos entre el conjunto de datos. Entre el tamaño de la muestra, perdón, entre el número de datos total. Y a eso lo vamos a llamar X barra o MDX, cualquiera de esos dos nombres. Aquí Ángela hace una observación, ella dice, la media aritmética y el promedio es lo mismo. Correcto, Ángela, es exactamente lo mismo. Es importante que no se, digamos, confundan por los nombres. Hay muchos sinónimos para el mismo concepto. Media, media aritmética o promedio es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, en R en inglés lo vas a decir min, no como mínimo, sino min, lo voy a escribir aquí. Aquí lo voy a escribir en cimita de promedio, así, min. Como el verbo, digamos. Entonces, sí, es lo mismo. Todas esas preguntas siempre háganlas, por favor. Nunca se queden con una inquietud guardada. Muy bien, continuemos. Entonces, pues es lo que nosotros, lo que a nosotros siempre nos han enseñado desde que éramos muy pequeños, que para calcular el promedio usted debe sumar todos los datos y dividir entre el número de datos. Pero vamos a estudiar con profundidad cuáles son las implicaciones de esto y cómo se podría interpretar. Bueno, lo primero que quisiera decir es que el promedio, de alguna manera, corresponde al centro de gravedad de los datos. Corresponde al centro de gravedad de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo, digamos, paso por paso. Entonces, bueno, estamos arrancando aquí con el promedio. El promedio o media o media aritmética. Decimos que corresponde al centro de gravedad de los datos. Al centro de gravedad de los datos. ¿Por qué se dice eso? Bueno, la razón es una razón, digamos, aritmética muy sencilla. Y es una propiedad que a muchas personas les cuesta, digamos, entender desde un punto de vista, digamos, práctico. Pero, perdón, vamos a hacer la demostración en este momento. Y es que, si usted coge todos los datos y les resta el promedio de los datos, entonces, al hacer la sumatoria de esas operaciones, siempre le va a dar cero. Por eso decimos que es el centro de gravedad de los datos. Me explico. Mire lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es coger cada dato. Cogemos el primer dato. Cogemos el segundo dato. Cogemos, bueno, etcétera, 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 etcétera. Podemos tener mil datos. Podemos tener cien datos. Podemos tener diez datos. Puede ser la variable que quiera. Temperaturas, pesos, ingresos, PIBs. Lo que sea. La variable cuantitativa que sea. Si usted coge cada uno de esos datos y le resta el promedio a cada uno de esos datos. ¿Cómo hacía el promedio? Pues, claro, usted coge la suma de todos los datos y divide entre N. Si usted coge al primer dato, le resta el promedio. El segundo dato, le resta el promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el último dato y le resta el promedio. Y luego usted totaliza todo eso. Esto lo vamos a hacer empíricamente ahorita en R. Si usted hace la suma de todo esto. Le va a dar siempre cero. Siempre. La sumatoria de todas estas diferencias siempre va a dar cero. Ahora, ¿cómo se expresa eso matemáticamente? Es muy sencillo. Usted coge, mire, mire cómo se escribe. Usted coge cada dato. Le resta el promedio. Y luego saca la sumatoria. Eso es lo que, lo que estamos haciendo. Desde el primer dato hasta el último. Esto es lo que estamos haciendo. Si yo cojo a cada dato, le resta el promedio y lo sumo todo. Eso siempre me va a dar cero. No importa cuántos datos tenga. No importa la variable que sea. No importa si es variable cuantitativa discreta o continua. No importa si está medida en escala de intervalo de razón. No importa el tipo de variable en el sentido práctico. En el sentido del contexto. Si es temperatura, peso, ingresos. Lo que usted quiera. Siempre esa sumatoria le va a dar cero. Y verlo es muy fácil. Mire la demostración. Es una demostración que es tan fácil que la vamos a hacer en este momento de una vez. No requiere ninguna preparación técnica especial. Y es así de sencillo. Mire esto. Mire mi punto de partida. Mi punto de partida es la sumatoria. Entonces, desde el primer dato hasta el último, voy a hacer estas diferencias. ¿Listo? Bueno, yo no sé si usted recuerda esto de sus cursos de matemáticas básicas del colegio, por ejemplo. Pero cuando usted tiene una sumatoria de varios términos, usted puede romper la sumatoria en algún sentido, ¿no? Entonces, básicamente, esto usted lo puede escribir de esta manera. Es lo mismo sumar las diferencias a sumar primero todos los valores de la variable. Y luego restarle la sumatoria del promedio. Es un poco, es una propiedad, digamos, asociativa, si se quiere, en la que usted puede, la propiedad dice lo siguiente. Usted puede bien hacer las diferencias y luego sumarlas. O, puede sumar primero los primeros términos y a eso que le da, le resta la sumatoria del otro término. Muy bien. Y aquí, usted se da cuenta de lo siguiente. Y es que esto es igual a, bueno, la primera sumatoria la voy a dejar igual. Como que ahí no hay mucho que hacer. Esta es simplemente la sumatoria de todos los datos. Menos, ah, bueno, cuando usted suma, fíjese que el promedio, una vez usted lo calcula, es una constante. Es decir, una vez usted hace ese cálculo del promedio, ese cálculo del promedio le da un valor. No sé, 1.3, 8.51. Es un valor constante que no cambia. Mire que este término no depende de i. Como no depende de i, no depende de la observación, es un valor constante. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sumo una constante n veces? Pues eso me da n veces la constante. Claro, si usted tiene, por ejemplo, si usted tiene, no sé, voy a escribir aquí en cimita un ejemplo muy tonto. Si usted tiene la sumatoria de i igual 1 hasta 3 de una, de a, de un valor a. Pues eso es lo mismo que a más a más a. O sea, que eso siempre le va a dar 3a, ¿no? Lo mismo aquí. Si usted suma n veces una constante, eso le va a dar n veces el promedio. Aquí hay una pregunta en el chat, ya enseguida la voy a responder. Y bueno, entonces, de alguna manera, pues ya usted está a punto de determinar, ¿por qué? Porque usted sabe, usted sabe, voy a hacer esta anotación aquí. Usted sabe que en el promedio es igual a 1 sobre n por la sumatoria de todos los datos, ¿cierto? Esa es como la definición. Ah, pero ¿qué pasa si yo este n lo paso a multiplicar aquí a la izquierda? Claro, la n está dividiendo, lo que quiere decir entonces que si este n que está dividiendo lo paso a multiplicar, me va a quedar que n veces el promedio es igual a la sumatoria. Es igual a la sumatoria de todos los datos. Ah, lo que quiere decir que, lo que quiere decir que, pues esta sumatoria yo la puedo reemplazar por n veces el promedio. Menos, ah, pues lo que yo ya tenía, n veces el promedio. O sea que sin importar en qué condición estemos, sin importar cuál variable sea, sin importar si usted lo hace hoy o lo hace dentro de un día o lo hace dentro de 100 años, la sumatoria de los datos menos el promedio siempre le va a dar cero, siempre. Por eso es que el promedio, no la promedia, el promedio, por eso es que el promedio se llama centro de gravedad de los datos. Porque esta suma siempre da cero. Es decir, el promedio se ubica, el promedio se ubica en, si se quiere, el punto del conjunto de datos donde se contrarrestan todas las magnitudes. Por eso es que esa sumatoria siempre da cero. Ahora, aquí en el chat hay una pregunta interesante. Daniel dice, ¿este proceso en qué ocasión se utiliza? Entonces, Daniel, aquí digamos la explicación va en dos sentidos. Mira, lo primero es que esto es como este proceso, esta demostración que acabamos de hacer, que solamente hay que hacerla una vez en la vida. Es decir, esta demostración no hay que repetirla mil veces, solamente hoy. Es la, este procedimiento, esta explicación, es como la demostración formal de por qué esas diferencias siempre da cero. O sea que el primer mensaje, Daniel, es este procedimiento no hay que repetirlo nuevamente, pues porque ya lo demostramos, ya sabemos que esa sumatoria siempre da cero. Es una propiedad. Número uno es. Número dos, es importante saberla porque esta observación nos va a servir mucho cuando vayamos a cuantificar la variabilidad de los datos. ¿Qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son? Entonces, cuando estemos viendo la variabilidad, yo le voy a decir en algún momento, ah, ¿se acuerda que la sumatoria siempre es cero? La sumatoria de las diferencias siempre es cero. Entonces, nos va a tocar hacer un par de maniobras para poder cuantificar la variabilidad de los datos. Y, digamos, una tercera observación, Daniel, es, en términos prácticos, en términos de análisis de bases de datos, esto del centro de gravedad, de alguna manera, nos sirve para dos cosas. Primero, ver que estemos haciendo las cuentas, los cálculos, la implementación computacional bien hecha. ¿Pues por qué? Porque si esta sumatoria no me da cero, es porque algo me quedó mal hecho. Número uno, dos. Y número dos, para la interpretación. Que el promedio sea el centro de gravedad de los datos indica que el promedio tiende a ubicarse en el centro o es el punto donde se contrarrestan todas las magnitudes de los datos. O sea, es una medida que me sirve a mí para centralizar los datos de alguna manera. Esto tiene, este promedio tiene como cierto grado de sensitividad a la magnitud de los datos. Por eso es importante saber esta propiedad. Pero ya enseguida, cuando hagamos un cálculo numérico, pues ustedes se van a dar cuenta a qué me refiero. Entonces, esa es básicamente la explicación, Daniel. Como es una propiedad que siempre se cumple y que me sirve a mí para interpretar de alguna manera el resultado del promedio. Bueno, entonces, por eso el promedio se llama centro de gravedad. Sí. ¿Será que puede repetir la parte porque la sumatoria del promedio de X de la medida aritmética da N por la misma media? Ah, ok. Es simplemente lo siguiente. Fíjense que aquí la N, esta es la definición del promedio, ¿no? Digamos que esta es la fórmula inicial. Esto es la definición, ¿no? Sí. Esta es la definición del promedio. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuál es la definición? Es sumar y dividir entre N. Entonces, mi argumento es que la N que está dividiendo, esta N que está dividiendo, la estoy pasando a multiplicar al otro lado de la ecuación. Es como despejar la sumatoria. Despejar la sumatoria. Entonces, si yo cojo el promedio y lo multiplico por N, y lo multiplico por N, eso me da la suma de los datos. Eso me da la suma de los datos. Entonces, esto aplica siempre. Sí, ustedes tienen el promedio y lo multiplican por el tamaño de la muestra, eso siempre les va a dar la sumatoria de los datos, o sea, el total. El total, de hecho. Así se llama, el total. Y la razón es porque estoy pasando a multiplicar al otro lado. Esa es la razón. Como despejar. Es como despejar de una ecuación. ¿Se entiende mejor? Aquí hay un comentario en el chat. Perdón. Ivonne hace otra pregunta. ¿Cuál característica, Ivonne? Ivonne dice aquí en el chat, ¿a qué se refiere la primera característica? Estaba leyendo el documento. Ah, el documento, perdón, permíteme. Sí. Ajá, continúa, continúa, por favor. La primera, la primera, la que dice, otorga todas las observaciones la misma importancia relativa. Ah, excelente. Eso no lo logro entender muy bien. Sí, no, muy bien. Es excelente, excelente observación. Permíteme, hago esa explicación. Es que no lo había hecho, pero ya que tú tocas ese punto, hagámoslo en este momento. Entonces, Ivonne hace una observación que vale la pena, que todos veamos con mucho detalle. Y es, ¿cómo así, cómo así que el promedio otorga a todas las observaciones la misma importancia relativa? Esto es muy, 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 muy importante. Entonces, vamos a ver. El promedio, que es x barra, ¿no? O m de x, como ustedes lo quieran simbolizar. Dijimos que es, bueno, la definición básica es 1 sobre n multiplicado por la sumatoria de todos los datos. Súper. Entonces, sume todos los datos y divide entre n. Esa es la definición del promedio. Entonces, permítanme, hago este truquito aquí entre comillas. Y es, la explicación va en este sentido. Voy a escribir esto de manera larga. O sea, voy a escribirlo así. En lugar de escribir la sumatoria, voy a escribirlo así. X1 más X2 más, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Más Xn. Y entonces, aquí voy a distribuir el 1 sobre n, ¿no? Entonces, miren esto. Me va a quedar 1 sobre n por X1, ¿cierto? Más 1 sobre n por X2. Más, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Más 1 sobre n por Xn. Ahí estuvo. Entonces, Ivón, cuando yo digo que el promedio le da la misma importancia relativa a todos los datos, es porque el peso o la ponderación o, básicamente, la importancia que le damos a cada dato, es 1 sobre n. Si tú te fijas, el coeficiente que aparece al lado de cada datico es el mismo, ¿no? 1 sobre n. Entonces, imagínate, por ejemplo, aquí hagamos un ejemplo muy chiquitico. Imagínate que tú tienes, tú tienes 5 datos. N igual a 5. Tú tienes 5 datos. La verdad es que no creo que hagamos un ejemplo tan chiquito computacionalmente, pero bueno. Si yo tuviera 5 datos, 1 sobre n. 1 sobre n sería, pues bueno, un quinto. Es decir, sería 0.2. Es decir, sería 20%, ¿no? Listo. Entonces, cada dato, cuando yo voy a calcular el promedio, cada dato pesa, la importancia de cada dato es de 0.2, es del 20%. Es decir, la contribución de cada dato al promedio es del 20% de su magnitud. Por eso digo yo que en el promedio todos los datos tienen la misma importancia relativa. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, Juan Camilo, listo. Yo entiendo que todos tienen el mismo peso, pues porque mire, 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre... Pero, ¿en qué casos eso no pasaría? Ah, bueno, ustedes conocen uno muy típico y es cuando ustedes están viendo una materia y ustedes les dicen, bueno, cada parcial va a valer 30% y los cuises van a valer 10%. O sea, ustedes tienen 3 parciales, cada uno vale 30% y tienen cuises, eso vale 10%. Ah, ese es un caso donde para calcular el promedio, no todos los datos tienen la misma importancia. Los parciales tienen una importancia del 20%, mientras que los cuises una importancia del 10%. Eso es un promedio ponderado. ¿Por qué? Pues porque todos los datos no tienen la misma importancia. Hay unos datos que pesan más y otros datos que pesan menos. En el caso del promedio, todos los datos tienen exactamente el mismo peso, 1 sobre n. Vamos a hacer ejemplos de promedios ponderados, digamos, al final de la sección. Entonces, esa es la explicación, esa es la explicación, Iván. Entonces, aquí todos tienen la misma importancia relativa. Es el centro de gravedad de los datos. Ah, es sensible a datos extremos. Esto es una característica muy importante del promedio. Me explico. Mire esto. Supongamos que, voy a escribirlo aquí en rojo, de hecho, esa característica es muy importante. El promedio es sensible. A datos extremos. Entonces, mire, voy a darle un ejemplo muy, 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 muy sencillo. Supongamos que usted tiene, usted tiene, vamos a poner aquí un mini ejemplo. Esto es simplemente para dar una explicación. Supongamos que usted tiene tres individuos y en cada uno de esos tres individuos usted observa, usted mide los ingresos. ¿Listo? Entonces, el primer individuo tiene un ingreso de dos millones. El segundo individuo tiene un ingreso de, vamos a ponerle aquí, tres millones. Bueno, es más, lo voy a poner en orden. El segundo individuo tiene un ingreso de dos millones y medio. Entonces, 2.5 millones. Y el tercer individuo tiene un ingreso de tres millones. ¿Listo? Un ejemplo muy, muy, muy chiquitico, muy, digamos, didáctico para que usted vea a qué me refiero con que el promedio es sensible a datos extremos. Entonces, si usted fuera a calcular el promedio, si usted fuera a calcular el promedio de este conjunto de datos, pues es muy fácil, ¿no? 1 sobre 3 por 2 más 2.5 más 3, lo cual le va a dar, en este caso, pues necesariamente le tiene que dar 2.5, ¿no? 2.5, perfecto. Claro, 2 más 3, 5, más 2.5, 7, 5, divido 3, 2.5. Perfecto. Entonces, el promedio me da 2.5 millones. Listo. ¿Qué pasaría, qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de, en lugar de tener esta base de datos, yo tuviera la siguiente? El primer individuo se gana 2 millones, el segundo individuo se gana, perdón, el segundo individuo se gana 2 millones y medio nuevamente. Y el tercer individuo se gana, en lugar de 3, voy a exagerar, ¿por qué? Porque necesito un dato extremo, supongamos que por algún motivo mi muestra de tamaño 3 incluyó a una persona demasiado adinerada y se gana 100 millones. 100 millones, ¿qué va a pasar con el promedio? El promedio va a aumentar, va a quedarse más o menos igual o va a disminuir. Se va a elevar. Claro, excelente, se va a elevar, pero se va a elevar muchísimo, ¿no? Es decir, mire que el promedio se basa en la magnitud de los datos. ¿Por qué? Pues porque usted está sumando los datos, usted está sumando las magnitudes de los datos. Por eso es que necesitamos que la variable sea cuantitativa. Entonces, si yo cambiara el 3 millones por un 100 millones, porque la muestra incluyó a una persona demasiado adinerada, el promedio se va a incrementar, pero no se va a incrementar poquito, se va a incrementar muchísimo. Entonces, en este caso, si yo hiciera el promedio, sería, es más, vamos a hacerlo aquí, sería digamos, bueno, 1 sobre 3 por 2 más 2.5 más 100, entonces eso me da, me da de 34 millones, aquí me dice Julián, muchas gracias por el cálculo, no lo quería hacer yo, 34.83 millones. O sea que, mire que, cambiando un solo datico, cambiando un solo datico, el promedio se incrementa de una manera absurda, ¿no? Entonces, es muy sensible a datos atípicos. La mediana, a la mediana no le ocurre eso, lo vamos a ver después. Y ustedes lo han experimentado, estoy seguro, con sus notas, ¿no? ¿Qué pasa si usted lleva sus notas, digamos, no sé, lleva sus notas alrededor de 4, ¿no? 3.9, 4.2, 4.1, como que todas sus notas están alrededor de 4. ¿Qué pasaría si, por cualquier motivo, usted en el examen final o en el último parcial, sacara 0.3? Por el motivo que sea. Pues, la nota se le baja, pero se le baja, no poquito, se le baja un montón. Entonces, por eso digo que el promedio es muy sensible a datos atípicos. Porque con un valor, con un solo valor de la variable que se cambie, que sea muy extremo, tanto por debajo como por encima, el promedio se sube mucho, o se baja mucho. Bueno, aquí Angie dice, y no pasa igual cuando se sube. Bueno, de hecho, el grado de sensitividad es el mismo. Uno, pues, cuando está con sus notas no lo percibe así, pero, porque uno nota más como la disminución que las subidas, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno lleva sus notas alrededor de 2, por ejemplo, bueno, asumiendo que todas las valgan lo mismo, ¿no? Asumiendo que todas tengan el mismo peso, como es el caso en este curso, que todos tienen, que, ah, no, en este curso no tenemos todo el mismo peso. Mentiras. Entonces, venía diciendo que, venía diciendo que, si usted tiene sus notas alrededor de 2, 2.5, pero usted en el examen saca muy buena nota, 5, digamos, pues ahí usted alcanza a pasar. Es decir, usted puede modificar el promedio tan solo modificando un solo valor de manera extrema. Eso no pasa con la mediana, por ejemplo. Entonces, por eso decimos que el promedio es muy sensible a datos atípicos. Continuemos. Claro, por esa razón, por esta razón de los extremos, es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando utiliza el promedio, porque si la variable con la que yo estoy trabajando es susceptible o tiene muchos datos o muy grandes o muy pequeños o muy altos o muy bajos, entonces el promedio no representa muy bien el conjunto de datos o lo puede representar, pero uno tiene que estar consciente de que se ve alterado por esos datos. Entonces, ejemplos típicos de eso, los economistas lo conocen muy bien, son los ingresos, por ejemplo. Los ingresos usualmente se caracterizan porque los valores de la variable, bueno, tiene ciertos valores intermedios o algunos, inclusive bajos, pero lo que sucede en todas las ocasiones, sobre todo cuando hay mucha desigualdad en una ciudad o en un país, es que hay muy pocos individuos, muy poquitos individuos que tienen valores extremadamente altos, pues claro, toda la gente que acumula toda la riqueza. Entonces, ahí el promedio no representa bien la muestra, porque se ve influenciado por los valores tan altos de esos individuos con mucha riqueza. Entonces, ahí se utilizan otras medidas más robustas, que es, por ejemplo, la mediana. Entonces, si usted va a utilizar el promedio, si usted va a utilizar el promedio, que se utiliza muchas veces, de hecho es la medida que más se utiliza, porque tiene, es muy fácil de calcular y tienen propiedades aritméticas muy bonitas, ya las vamos a ver a continuación. Si usted va a utilizar el promedio, siempre sea consciente de si hay datos extremos o no, para ver qué tanta credibilidad le da ese promedio. Entonces, yo usualmente, yo usualmente lo que hago, como para estar seguro de lo que estoy diciendo, no es una barbaridad. Yo calculo ambas medidas, tanto el promedio como la mediana, para darme una idea de si el promedio representa bien el centro de los datos o no, para ver si los datos atípicos, si los datos extremos, perdón, todavía no quiero usar la palabra atípicos, para ver si los datos extremos influyen o no en el centro de los datos. Entonces, siempre, la recomendación es, siempre sea consciente de que el promedio es muy sensible a datos extremos, tanto inferiores como superiores, en la misma medida. Y a la hora de interpretar el promedio, tenga en cuenta de si esos valores están presentes o no. Y una manera de hacerlo es calculando también la mediana, pues porque la mediana, como vamos a ver en un par de clases, en una clase, perdón, la próxima clase, no se afecta por datos extremos. Entonces, si la media y la mediana coinciden más o menos, son valores aproximados, entonces uno dice, ah, bueno, no hay tantos valores extremos, el promedio efectivamente estaba en todo el centro de los datos, en fin. Bueno, entonces vamos a ver algunas propiedades aritméticas antes de ir a los ejemplos. Estas propiedades son muy útiles y les va a cortar muchísimo la vida, les va a simplificar, perdón, mucho la vida. Porque por medio de estas propiedades, que vamos a ver poquito a poco, usted va a simplificar, usted va a, de alguna manera, a cortar muchos procedimientos, que de lo contrario serían largos. Entonces, son propiedades muy, digamos, sencillas, como muy naturales. Y mi propuesta es, mi invitación es a que siempre trate de aplicar las propiedades cuando sea posible, para que usted no tenga que ponerse a, a hacer muchos procedimientos largos que le quitarían mucho tiempo. Entonces, vamos a ver las propiedades una por una. La primera propiedad es, cuando usted calcula el promedio, recuerde que el promedio lo podemos representar así como MDX, cuando usted calcula el promedio, el promedio siempre le va a quedar entre el mínimo y el máximo. Es decir, si usted calcula el promedio y le da, por ejemplo, más grande que el máximo del conjunto de datos, porque hizo algo mal, nunca le puede dar o más pequeño que el mínimo o más grande que el máximo. Número uno es. Número dos. Si usted tiene una variable que es constante, es decir, si todos los individuos, al observarlos, reportan el mismo valor, por ejemplo, si todos los individuos me dicen que ganan dos millones, ¿cuánto se gana? Dos millones. 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 Pues el promedio al final va a ser dos millones. O sea, usted no tiene que ponerse a hacer ningún cálculo. Así tenga mil datos. Si usted tiene mil materiales y todos tienen el mismo peso o la misma temperatura, pues usted no tiene que importar datos o hacer la base de datos que el R ni nada. No, el promedio le va a dar ese mismo valor. Y es muy fácil de ver. Mire esto. Mire esto. Son propiedades tan simples que la demostración es muy sencilla. Entonces, todos los individuos reportan el mismo valor. Yo voy a poner aquí K de constante. Entonces, el primer individuo me dice K, el segundo individuo me dice K, etcétera, 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 etcétera. El último individuo en la muestra me dice K. Obvio, si yo voy a calcular el promedio, es decir, si yo cojo X barra o M de X, como usted quiera, ¿Qué tiene que hacer? Ah, bueno, 1 sobre N por la sumatoria de los datos, ¿no? 1 sobre N por la sumatoria de los datos, desde el primer dato hasta el último. Listo. Entonces, ¿Qué es igual a eso? Ah, bueno, esto es 1 sobre N por la sumatoria de, ah, bueno, pero es que resulta que todos los individuos respondieron K. Todos los individuos al observarlos tienen la misma temperatura, el mismo peso, la misma longitud, la misma presión, lo que sea. Entonces, todo eso da K. Pero nosotros ya vimos que la sumatoria de una constante, la sumatoria de una constante es N veces, la sumatoria de una constante es N veces la constante, ¿no? Entonces, ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre N multiplicado por N veces la constante. N veces la constante. ¿Por qué? Porque todos los individuos me dijeron exactamente lo mismo. O sea que, o sea que, ¿Qué pasa? Ah, la N se cancela con la N y ¿Qué me queda? K. Entonces, mi mensaje es, si usted tiene una variable donde así tenga mil individuos, tenga un millón de individuos, pues usted no necesita ponerse que importar datos, que hacer R ni nada de eso, el promedio le va a dar la constante. En ese sentido me refiero que le va a simplificar mucho la vida. Veamos la siguiente propiedad, propiedad número 3. Sí, usted tiene una constante nuevamente y se la suma a todos los valores de la variable que usted está observando. Entonces, el promedio resulta ser el promedio sin la suma de la constante más la constante. Me explico. Si usted tiene una variable y a cada uno de los individuos le suma un valor fijo para calcular el promedio, usted no necesita ponerse a hacer ninguna operación adicional, usted simplemente coge el promedio original y le suma la constante. Y es muy fácil de ver también. Mire esto. Permítame, lo vemos acá. Me explico. Usted tiene lo que le dice el primer individuo y lo que le dice el primer individuo supongamos que estamos mirando ingresos nuevamente y a todos y a todos los individuos les vamos a dar un subsidio de transporte. Entonces, a todos los individuos les vamos a sumar 50 mil pesos, por ejemplo, o 60 mil pesos o creo que el año pasado era 70 y tantos mil. Entonces, a todos los individuos les vamos a sumar ese subsidio de transporte. Entonces, cojo el ingreso de ese individuo más el subsidio de transporte. X2 más el subsidio de transporte. Etcétera, 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 etcétera. O sea que al último individuo también le sumo exactamente la misma cantidad. Entonces, mire que a todos los individuos le sumo exactamente el mismo valor. Entonces, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice que si usted tiene una nueva variable, la voy a llamar Y, donde Y es la variable original más una constante para cada uno de los individuos. Entonces, mire que lo que estoy haciendo es de alguna manera en términos del ejemplo cuantificar el ingreso total. ¿Por qué? Porque cojo el ingreso, digamos, nominal más el subsidio de transporte. Entonces, lo que dice la propiedad es que el nuevo promedio, el promedio teniendo en cuenta la suma, pues, ¿cómo es la definición? Ah, pues, la definición es uno sobre n multiplicado por la suma de los valores del promedio. ¿A qué es igual? Ah, bueno, pues, esto es igual a uno sobre n por ah, bueno, pero es que resulta que cada Y, resulta que cada Y, ¿cómo se construyó? es la variable original, que es el, digamos, el ingreso nominal, si usted quiere, más un valor constante que puede ser un subsidio para cada uno de los individuos. Pero entonces, esto es igual a, ah, entonces aquí es cuando nosotros nos acordamos de la propiedad de la sumatoria, ¿no? Las propiedades de la sumatoria me dicen que esto me va a quedar igual a, bueno, uno sobre n y, y muy fácil, ¿no? Me va a quedar igual a uno sobre n por eh, y parto la sumatoria, ¿no? Parto la sumatoria, ¿por qué? Porque esa es una de las propiedades de la sumatoria, sumar una suma es lo mismo que la sumatoria de las sumas, entonces me va a quedar sumatoria de X sub Y desde el primer valor hasta el último, más la sumatoria de una constante, más la sumatoria sumatoria de una constante desde el primer valor hasta el último. Listo. Y entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Eh, bueno, lo único que tengo que hacer es distribuir la n, entonces me va a quedar uno sobre n multiplicado por la sumatoria de los X Y, ah, o sea, de la variable original, perfecto, más uno sobre n, ah, pero, ¿cuál es la sumatoria de una constante? La sumatoria de una constante ya me la sé, es n veces la constante. Entonces, si usted se da cuenta, mire que la n se cancela con la n y ¿qué le queda al final? Ah, pues bueno, todo esto es el promedio original, ¿no? Entonces me queda X barra más y bueno, ¿qué me queda aquí? n se cancela con n, ah, me queda acá. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Claro, pues aquí hicimos toda una demostración matemática, hicimos todo un recorrido lógico para poder, digamos, concluir y sí, bien, chévere, pero, el gran mensaje es que si usted tiene una variable original, si usted tiene una variable, digamos, de partida, que serían las X, el gran mensaje es que si usted tiene el promedio de esas X, que está aquí, y usted construye una nueva variable a partir de esas X, usted no tiene que ponerse a procesar de nuevo nada, el nuevo promedio es el promedio que ya tenía, ¿por qué? pues porque de estas X usted calcula el promedio, el nuevo promedio es el promedio que usted ya tenía más la constante que usted consideró, o sea, usted no tiene por qué importar datos otra vez, hacer la transformación, así tenga un millón de datos, esta propiedad se cumple. Lo mismo sucede con la multiplicación, que sería la propiedad número 4. Con la multiplicación sucede exactamente la misma cosa, si usted tiene una constante, si usted tiene una constante, y coge a todos los individuos y los multiplica por esa constante, el nuevo promedio va a ser el promedio anterior multiplicado por la constante, es decir, permítame, hago nuevamente esta explicación, ya creo que todo el mundo sabe a qué voy, pero lo voy a hacer, usted tiene una variable original, digamos aquí, no sé, x1, x2, bueno, etcétera, 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 perdón, lo voy a dar un poquito más de espacio, x1, x2, etcétera, 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 la variable conformada por esa multiplicación, es decir, el primer valor de la nueva variable sería lo que ya tenía por la constante, el segundo valor sería lo que ya tenía por la constante, bueno, etcétera, 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 hasta el último valor, lo que dice la propiedad es, usted no tiene que hacer nada nuevamente, porque si usted quiere el promedio de la nueva variable, aquí usted ya sabe la mecánica, y de hecho esta es la última vez que lo hago, el nuevo promedio, el nuevo promedio, ¿a qué va a ser igual? Ah, bueno, el nuevo promedio va a ser igual a, bueno, 1 sobre n por la sumatoria de, a los y sub i, ¿quiénes son los y sub i? Pues son una constante multiplicada por los valores originales de la variable, y aquí, pues, si usted recuerda su curso básico de aritmética, cuando usted tiene una constante dentro de una sumatoria, usted puede sacar la constante, usted la puede factorizar, entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar 1 sobre n por k veces por la sumatoria, es decir, usted puede sacar la constante de una sumatoria, esa es la propiedad que estoy aplicando, bueno, y ahí usted ya acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar k multiplicado por, si usted se da cuenta, mire que aquí le quedó 1 sobre n y aquí le quedó la sumatoria, ¿no? O sea que usted puede asociar estos dos términos y lo que le va a quedar es el promedio, o sea que la gran explicación es si usted tiene una variable de partida si usted tiene una variable de partida y multiplica todos los valores por exactamente el mismo valor la nueva variable usted no tiene que hacer nada para calcular el promedio, el nuevo promedio simplemente escoger lo que ya tenía del promedio anterior multiplicado por la constante, es bien lógico, ahora usted pensará, bueno, pero por ejemplo ¿en qué escenario eso podría ocurrir? Muy fácil, le voy a dar un par de ejemplos, considere que usted tiene un instrumento de medición, una báscula o un termómetro o bueno, cualquier instrumento para medir algo y resulta que el instrumento no estaba calibrado correctamente, es decir, tenía un factor error que proporcionaba medidas que no eran exactamente las que debería reportar por algún problema técnico, entonces usted le dice nos dimos cuenta del error, tenemos que volver a procesar la información pero todas las medidas tienen que disminuirse en 5%, todas las medidas que usted tomó, todas las mediciones, todas las observaciones que usted hizo, las tiene que dividir, las tiene que disminuir en 5%, en 5%, o sea que si yo a cada observación la voy a disminuir en 5%, ¿qué tengo que hacer entonces? Ah, lo que tengo que hacer, y pilas aquí, a nivel profesional no podría cometer este error, si yo a cada valor lo voy a disminuir en 5%, quiere decir que el nuevo valor de la variable, es decir, el nuevo peso, la nueva temperatura, la nueva longitud, la nueva resistencia, lo sea, la tengo, tengo que coger, aquí tengo un mensaje en el chat, claro, gracias Angie, tengo que coger a cada valor, y multiplicarlo por 0.95, perfecto, eso es disminuir en 5%, no en 0, no multiplicar por 0.5, no, por 0.95, y si a uno le dicen, ah no, nuevamente el instrumento no está bien calibrado, o sea que todas las observaciones tenemos que aumentarlas en, no sé, tenemos que aumentarlas en 7%, entonces, la nueva variable, como la tengo que, claro, aquí dice Angie, 107%, correcto, o sea que cada valor de la, gracias, eso era lo que quería ver, cada valor de la variable lo tengo que multiplicar por 1.07, 1.07x, ¿no? Error típico, error típico de, error típico de quiz o de parcial, multiplicar por 1.7, no, 1.07, listo, otro ejemplo, tenemos nuevamente ingresos, por ejemplo, a todos los individuos les vamos a aumentar el salario 10%, entonces, ya usted sabe, tengo que multiplicar cada valor por 1.1, no, tiene que procesar la información nuevamente, simplemente aplica la propiedad, en ese sentido, mire la propiedad número 5, la propiedad número 5 es una mezcla, esta ya no la voy a demostrar, porque usted ya sabe cómo se hace la demostración, el promedio, la propiedad 5, es una propiedad que es una mezcla de la propiedad 3 y la propiedad 4, y es que, si usted tiene una transformación lineal, si usted tiene una transformación lineal, entonces, el nuevo promedio, escoger el promedio anterior, multiplicado por la primera constante, sumándole la constante del sumando, pues, es decir, la propiedad número 5, lo que le dice a usted es, si usted tiene una nueva variable, Y, le voy a poner así, Y sub I, que es escoger una constante más la variable original por otra constante, recuerde que aquí la multiplicación está más pegada que la suma, ¿no? Entonces, el nuevo promedio va a ser igual a la constante que tenía originalmente más la constante anterior multiplicado por el promedio original, punto. No tiene que ponerse a procesar la información nuevamente, simplemente aplica la propiedad. Por ejemplo, usted tiene, esto usted lo va a resolver en el taller número 3, tiene medidas en grados centígrados y quiere pasarse a Fahrenheit, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ah, pues, tiene que transformar la variable, pues, bueno, usted después busca la transformación, ¿no? Después usted mira cómo se pasa de Fahrenheit a centígrados o viceversa, o usted tiene, no sé, en lugar de trabajar con pesos, está trabajando con dólares, bueno, entonces, ahí usted hace la transformación, entonces, no tiene que procesar nuevamente la información para volver a calcular el promedio, simplemente aplica la propiedad. Ahora, pilas, jamás, a mí no me interesa que usted se aprenda de memoria estas cosas, ¿no? Que usted se aprenda de memoria estas propiedades no tienen ningún sentido, usted siempre las va a tener disponibles para los talleres, para los parciales, para todo, es decir, usted la lista siempre la va a tener ahí, entienda bien cómo usarlas, ¿no? Eso se logra más con los ejercicios que con otra cosa. Bueno, y hay una sexta propiedad que cuando lleguemos al ejemplo la vamos a ver, esta sexta propiedad me gusta explicarla en un sentido práctico de una, así que no la voy a hacer de una vez. Entonces, veamos un primer ejemplo muy sencillo antes de continuar con la sexta propiedad, sobre todo con propósitos de implementación computacional. Entonces, en este ejemplo estamos en el contexto de una resistencia, entonces tenemos un material, en este caso es un concreto, y nada, simplemente vamos a medir la resistencia, resistencia de la flexión, punto. Como siempre les he dicho, estén muy pilas de las unidades de medición, en este caso las unidades de medición son megapascales, para los que no recuerden que son los pascales, simplemente son los newtons divididos por metro cuadrado, mejor dicho. Es muy importante saber cuáles son las unidades de medición para poder entender los resultados, si usted no sabe si está trabajando en pesos o en dólares o en grados centígrados o Fahrenheit o bueno, en las unidades que usted quiera, pues no va a poder interpretar bien los datos, ¿no? Bueno, entonces, en este estudio lo que se hizo fue medir la resistencia en megapascales, es decir, multiplicado por 10 a la 6, o sea, que estos datos ya están en megapascales, ya están multiplicados, ya están multiplicados pilas, esto es en megapascales, queremos calcular el promedio, entonces dice, tengo este material, quiero evaluar su resistencia, por favor, calculemos la flexión promedio, calculemos la resistencia a la flexión promedio, ¿listo? Entonces, aquí tenemos unos datos brutos, tenemos unos datos brutos, ni siquiera sabemos cuál es el tamaño de la muestra, no me voy a poner a contar, me da pereza, hagamos el cálculo del promedio, entonces, bueno, lo que uno debería hacer es simplemente aplicar la fórmula original, si lo fuéramos a hacer en R, lo primero que usted tendría que hacer es, bueno, número uno, si usted quiere ponerse a sumar uno por uno, mire que aquí yo le pongo los puntos suspensivos, si usted quiere el primer dato que es 5.9 más el segundo que es 7.2, etcétera, etcétera, hasta el último que le da 10.7 y luego dividir y se pone a contar cuántos datos hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bla, 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 hay 27 datos, pues bueno, al final le va a dar 8.1, listo, 8.1, 8.141 megapascales, perfecto, si usted está como en esa labor de coger su calculadora, su celular y ponerse a mano a hacerla, listo, hágale, no tengo lío, pero, pero, cuando en lugar de tener 27 datos tenga 270, esa técnica no le va a servir mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a demorar una hora tratando de hacerlo. Entonces, una manera de hacerlo muy fácil en R es la siguiente, esta vez no voy a abrir, bueno, debería, voy a abrir R, ya lo tengo abierto, voy a abrir un script aquí nuevo, recuerde, voy a limpiar la consola porque no quiero ver estas letras, entonces aquí escovita y voy a abrir un script nuevo, ajá, súper, entonces, lo que voy a hacer es, bueno, importar los datos, para importar los datos, esta es la manera manual de hacerlo, todavía no hemos visto la manera, digamos, técnica utilizando, importando los datos de manera, desde un archivo de texto externo, eso está en el taller número 3, ahí va, ahí tienen ya todo el código, entonces, bueno, voy a copiar los datos, copiar y pegar, entonces, aquí están los datos, bueno, entonces, recuerde, es una concatenación seminúscula y por dentro pone todos los datos separados por comas y el separador decimal es punto, pilas, punto, el objeto lo voy a llamar X, no es un nombre inteligente porque a uno se le puede olvidar que es X, en este caso son resistencias, entonces, si usted quiere en lugar de X, póngale resisten o resistencias o bueno, o res, si usted quiere, yo le voy a poner X como por hacer la cosa fácil, listo, entonces, no, es más, le voy a poner res de resistencias como para no, para no, para no, para no confundirme después que quiera la X, que no sé qué, listo, entonces, mire esto, voy a ejecutar esta línea de código para importar los datos, ahí está, 27 datos, si yo quería el tamaño de la muestra, está perfecto, voy a guardarlo aquí en un objeto que se llame N, entonces, voy a poner aquí tamaño de la muestra, super, entonces, N, ya esta función usted se la sabe, a mí me gusta la flechita, si usted quiere igual, póngale igual, flechita length, ya esto usted se lo sabe, es más, algo chévere de trabajar con RStudio es que le hace recomendaciones, ¿no? Entonces, not legend, aquí, length, listo, length de res, entonces, esto ya lo habíamos visto antes, simplemente sombreo o me ubico en cualquier parte del comando y ejecuto, o sea que me da 27, perfecto, si yo quiero verlo en pantalla, simplemente me pongo aquí en la consola, escribo N y luego entro, listo, 27, entonces, para calcular el promedio, usted tiene varias alternativas, la primera alternativa es, ah, bueno, voy a coger la suma, o sea, sum, sum de res, voy a sumar todos los valores y a eso lo divido entre N, ¿no? Entonces, ahí está, eso le da 81, 8.141, listo, lo que ya nos había dado, o, una manera más fácil, min, ¿no? M-A-M-E-A-N, min, y usted pone res, listo, estuvo, la misma cosa, entonces, si usted tiene 27 datos, o tiene 100, o tiene 1000, mire que el comando que usted puede usar es, bueno, o el de la suma dividido N, o min, ahí lo tiene, no se ponga a hacerlo a mano, ¿no? es como una de las cosas que quería decirle. Otra cosa, la otra cosa que le quería decir era, ah, supongamos que, lo que yo le decía, por un error de calibración, todas las, todas las, valores, usted los tiene que aumentar en 7%, entonces, el instrumento de medición no estaba calibrado, nos dimos cuenta después de ejecutar el experimento, no vamos a gastar recursos, ni de tiempo, ni humanos, ni de dinero, en repetir el proceso de observación, entonces, simplemente construimos una nueva variable, donde vamos a aumentar, las resistencias, en 7%, y nuevamente, vamos a calcular el promedio, entonces, usted aquí tiene dos opciones, opción número uno, y más largas, sería, definir la nueva variable, la voy a llamar así, Y, o si usted quiere ponerle, res, pongámosle res 7, si quiere, no mentiras, póngamele Y, para no confundirlos, Y, y ese Y, simplemente es, ¿qué me dijeron? Lo que me habían dicho antes, era, ah, pues fácil, Juan Camilo, coja cada dato, y multiplíquelo por 1.07, entonces, pues fácil, usted pone 1.07, lo multiplica por, res, ejecutamos ese comando, pues, para ver los valores de la variable, claro, aquí están, o sea que, mire lo siguiente, la resistencia original, aquí están las resistencias originales, 5.9, 7.2, 7.3, etcétera, Y, que ya serían aumentadas 7%, sería 6.31, 7.7, bla, 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 o sea que, cada una de estas resistencias, las multipliqué por 7%, por, por 1.07, o sea, aumentándoles el 7%, y, el nuevo promedio, el nuevo promedio, ¿qué sería? El nuevo promedio sería, min, de, de Y, vamos a ver cuánto me da, 8.71, a lo que dice la propiedad, es que, usted, no tiene que ponerse a hacer toda esa vuelta, que ponerse a hacer Y, que no sé qué, no, simplemente coja el 1.07, y multiplíquelo, por, el promedio que ya tenía, o sea, por el, el min, de, de res, me tiene que dar exactamente lo mismo, vamos a verlo, voy a asombrearlo, y lo voy a ejecutar, o sea, ahí está, exactamente la misma cosa, ahora, eh, alguien me puede decir, Juan Camilo, y eso del centro de gravedad, que habíamos visto al principio, ¿será que se cumple en este caso? Claro, vamos a verlo, entonces, eh, vamos a ver aquí, el centro de gravedad, porque, porque el promedio se llama centro de gravedad, voy a poner aquí, eh, ilustración, del centro de gravedad, entonces, ¿qué habíamos dicho? Gravedad, ¿qué habíamos dicho? Eh, lo que habíamos dicho es que, eso lo tenemos por aquí, es que, eh, si yo cojo a cada dato, y le resto el promedio, al hacer la sumatoria nuevamente, me tiene que dar, eh, a cero, siempre, o sea que, en este caso también, eh, entonces, eh, vamos a hacerlo, vamos a verlo experimentalmente, entonces, mire, es muy sencillo, es muy sencillo, voy a coger, eh, aquí lo voy a hacer, voy a coger cada dato, menos el promedio, entonces, mire, vamos a hacerlo con las resistencias, cada dato, de la resistencia, y le resto el promedio, ah, que ¿cómo es el promedio? Pues bueno, fácil, si usted quiere ponerse a anotar, eh, el 8.141 a mano, hágale, si usted quiere ponerse a poner, si usted quiere ponerse a, hacerlo manual, y poner 8.141, es decir, si usted quiere poner aquí, 8.141, hágale, a mí no me gusta, ¿por qué? Porque pierdo cifras decimales, eh, porque entonces después me toca, eh, cada vez que yo cambie de ejercicio, me toca ponerme a cambiar ese dato, entonces, yo escribo simplemente min, no, min de res, listo, super, entonces ahora, ah, mire, veamos la lista, veamos la lista, aquí está res, punto, aquí está res, y aquí están, cada dato menos el promedio, vamos a visualizarlo, ah, entonces mire que, si yo el primer dato, que es 5.9, le quito el promedio, me da menos 2.24, si yo el siguiente dato, le quito el promedio, me da menos 0.9, eh, 0.94, bueno, etcétera, etcétera, ah, que querrá decir el signo negativo, que querrá decir el signo negativo, ah, si una diferencia me da negativa, es porque ese dato se encuentra, antes o después del promedio, será porque ese dato es, mucho más pequeño, o, mucho más grande que el promedio, si me da negativa esa diferencia, es porque el dato es más pequeño, que el promedio, entonces usted se da cuenta, que hay unos datos negativos, unas diferencias negativas, unas diferencias positivas, entonces, si usted hace la suma, si usted hace la suma, de todo eso, a mí me gusta ponerle un espacio adicional, como para que sea más fácil de leer, pero no es obligatorio, es decir, si usted quiere ponerle el paréntesis más pegado, o desplazar el paréntesis, está bien, a mí me gusta darle un espacio, como para que se vea más bonito, si usted hace la suma, de todo eso, me tiene que dar cero, ya lo demostramos, vamos a verlo, si se cumple en este caso o no, se tiene que cumplir, ¡pum! uy, ¿cómo así que no me da cero? pero si ya lo habíamos demostrado, ¿qué pasó? ah, no, sí, sí me dio cero, mire, menos 5.32, bueno, 97.1, e a la menos 15, e a la menos 15, ¿cómo así? es notación científica, ¿no? es notación científica, ¿qué quiere decir ese valor? menos 5.32, e a la menos 15, ah, bueno, en notación científica, eso quiere decir que, ese número es, si yo lo fuera a escribir largo, si yo lo fuera a escribir largo, ese número me da, cero, bueno, menos, porque dice menos, ¿no? menos 0.00000000000000000000000, creo que ya llevo 14 ceros, 5.32, 97.1, o sea, 0.14.0 más, 5.32, 90, ah, bueno, es cero, ah, pero, pero, ¿por qué no me está dando cero exacto? por dos motivos, número uno, porque, muy seguramente, el computador no está trabajando con todas las cifras decimales, y número dos, pues, porque los computadores tienen una cifra, una, cierta, grado de precisión, ¿no? Aquí Angie dice, por el aumento del 7%, Angie, si tú lo hicieras, con el 7%, también funcionaría, es decir, mira que, mira que, esta ilustración, del centro de gravedad, esta ilustración del centro de gravedad, lo hice con los datos originales, lo hice con los datos originales, aquí el 7%, no, no está influyendo en nada, si tú lo fueras a hacer con el 7%, es más, hagámoslo de una vez, tal cual sugiere Angie, Angie me dice, ¿será que el 7% influye? Vamos a verlo, entonces, voy a hacer la suma, de, cada valor aumentado, o sea, de la Y, menos su promedio, entonces, Angie me dice, ¿será que el 7% influye en algo? Entonces, la respuesta es, en este, en esta ilustración que acabamos de hacer, lo hicimos con los datos originales, ahí no tocamos el aumento, pero, como para seguir un poco, la idea de Angie, a ver si el 7% influye, o no influye, o qué, pues vamos a ver, si esa propiedad, se sigue cumpliendo con el aumento, entonces, fíjate Angie, que en lugar de res, puse Y, que era el dato aumentado, en 7%, entonces, vamos a ver, si al hacer la suma, de las diferencias, nuevamente me da 0, entonces, voy a ejecutarlo, y mira que, me da, 2.3092, a la menos 14, entonces, nuevamente, pues eso es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es 0.000000000000002, 3092, 64, o sea, 0.13 ceros, y 0, entonces, no me da exactamente 0, en ninguno de los dos casos, porque, muy seguramente, el computador, no está trabajando, con todas las cifras decimales, y número 2, pues la precisión del computador, tiene cierto límite, ¿no? Por eso es que no me da, está dando exactamente 0, pues bueno, pero pues 0.00000, y 14 ceros, pues eso ya es 0, ¿no? Aquí Brian, hace una aclaración, vamos a leerla, esta ilustración nos dice que la distancia de cada valor respecto a la media, es 0, ¿cierto? Eso es correcto, Brian, es decir, si yo cajo cada dato, y le resto el promedio, y luego hago la suma de todo eso, eso siempre me va a dar 0, eso siempre me va a dar 0, aquí Juan hace una, uff, aquí Juan hace una sugerencia muy chévere, y es, Juan dice, quizás para verlo más claro, podríamos utilizar round, y claro que sí, súper, entonces voy a seguir la sugerencia de Juan, me parece muy pertinente, entonces voy a escribir round, de, entonces no se me va a confundir, round de, voy a ponerle round de, vamos a hacerlo con los primeros datos, con los datos sin modificar, y voy a redondearlo a, bueno, esto tal vez es una discusión que no hemos tenido, pero después del round, después de la cifra que yo quiero redondear, yo puedo poner cuántas cifras quiero utilizar, entonces voy a ponerle 5 cifras decimales, entonces voy a seguir la sugerencia de Juan, y me dice, utilicemos round, tengo que escribirlo bien, round, a 5 cifras decimales, es más, si ustedes quieren, miren este truquito, tal vez ya lo habíamos discutido antes, tal vez no, después de la coma, uno puede, igual que en Python, uno puede escribir tab, uno puede oprimir la letra tab, y le salen las opciones de la rutina, entonces yo quiero utilizar 5 cifras decimales, ¿listo? Ah, Juan Camilo, pasa algo si yo no pongo el argumento, no, no pasa nada, usted lo puede poner, entonces, nuevamente el truquito, después de la coma, es decir, después de el número que yo quiero redondear, porque esto es lo que yo quiero redondear, después de la coma, voy a poner, tab, entonces nuevamente, oprimo la letra tab, y me salen las opciones de la función, la x, pues fue lo que ya puse, ¿no? Fue lo que ya quiero redondear, y el digits, es el número de dígitos que quiero utilizar, entonces ahí está, 5, entonces bueno, me da, vamos a verlo, vamos a ejecutarlo, pum, cero, super, excelente, excelente comentario Juan, muchas gracias, entonces, aquí acabamos de ilustrar empíricamente, lo del centro de gravedad, es decir, en todos los casos, siempre se va a cumplir esto, sea que usted trabaje con resistencia, ingresos, temperaturas, longitudes, número de hijos, lo que sea, la suma de las diferencias, respecto al promedio, siempre da cero, así usted lo haya hecho hace 100 años, así lo haga hoy, así lo haga entre 100 años, así lo haga en la tierra, así lo haga en Marte, esa diferencia siempre da cero, siempre da cero, sin importar si usted transforma la variable o no, esa diferencia siempre da cero, bueno, entonces, ya hicimos el cálculo del promedio con datos brutos, está perfecto, este código, obviamente, pues usted lo tiene disponible en el documento, pero también le voy a subir al laboratorio, la práctica de hoy, vamos a hacer otro ejemplo, que me parece chévere, sobre todo en términos, sobre todo en términos, de aprender a aplicar como, el promedio en contextos, donde usted no tenga datos brutos, vamos a verlo, aquí está, entonces en este ejemplo, es un ejemplo donde tenemos ciertos datos, y vamos a tener que, de alguna manera, utilizar lo que ya sabemos del promedio, para poder, para poder encontrar, un dato que nos haga, que nos haga falta, entonces mire, veamos esto, tenemos un grupo de 500 individuos, tenemos un grupo de 500 entes, entonces aquí dice, de 500 estudiantes, tenemos una estatura promedio, de 1.57 metros, permítame, yo voy anotando, estos valores aquí, este ejemplo, con este ejemplo, voy a ilustrar la propiedad 6, que no, que no expliqué hace un segundo, entonces bueno, en este ejemplo, voy a escribir aquí, el enunciado en rojo, tenemos una muestra total, de 500 individuos, 500 estudiantes, ¿listo? De esos 500 estudiantes, sabemos que, de esos 500 estudiantes, sabemos que, el promedio general, es de 1.57 metros, ¿listo? Ahí está, y sabemos además, que, de esos 500, 150 son mujeres, entonces, de estos 500, lo voy a llamar, de estos 500, voy a poner aquí, 150, son mujeres, perfecto, apenas estoy entendiendo, el problema, estoy viendo, pues lo que, en lo que consiste, la información parcial, que tenemos, si la estatura, del promedio, si la estatura promedio, de las mujeres, es 1.52, ah, entonces me dicen, de estas, de estas mujeres, el promedio, es 1.52, lo cual, no tiene que coincidir, con el promedio general, porque este es el promedio, teniendo en cuenta, las 500 personas, mientras que, este es el promedio, teniendo en cuenta, las 150 mujeres, si el promedio, de esas mujeres, es 1.52, ¿cuál es la estatura promedio, de los hombres? Ah, bueno, entonces aquí, tenemos varias preguntas, la primera es, bueno, ¿cuántos hombres hay? Entonces, ¿cuántos hombres hay? ¿Cuántos hombres hay? Y segundo, si yo supiera, cuántos hombres hay, ¿cuál es el promedio, de esos hombres? Entonces, eso es lo que, lo que vamos a hacer, y este es el ejemplo, perfecto, para ilustrar, la propiedad, que les venía diciendo, entonces aquí, vamos a, a incrementar, un poquito la notación, vamos a, creo que es un problema sencillo, en el sentido que, ya sabemos, que tenemos que hacer, tenemos 500 individuos, en total, el promedio general, fue de 1,57, y, dividimos, el grupo, el grupo total, entre hombres y mujeres, y sabemos, que de las mujeres, hay 150, con un promedio, de 152, ¿cuántos hombres hay? y ¿cuál es el promedio, de los hombres? Eso es lo que tenemos que hacer, entonces, bueno, aquí, lo que quiero hacer, es lo siguiente, lo que quiero hacer, es, como bueno, poner un poquito más de notación, es decir, de aquí, vamos a hacer lo siguiente, N1, como que el primer grupo, va a ser el grupo de las mujeres, sabemos que son 150, y además sabemos, que el promedio, de esas mujeres, es 100, es 1,52, este 1,52, sale de, sumar, las, estaturas, de todas las mujeres, y dividir entre 150, no entre 500, ¿no? Listo, entonces, siguiendo con esta notación, N2, va a ser, la cantidad de hombres, no sé cuántas hay, no sé cuántos hay, perdón, y el promedio, de los hombres, o sea, X barra 2, ¿cuál será, X barra 2? Ese es, ese es el, el gran, lo que tenemos que hacer, mejor dicho, entonces, aquí tenemos, varias formas de proceder, la primera forma es, hacer una simple observación, y es que, pues, yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta, pero lo voy a decir, si, ¿qué pasa si usted coge, qué pasa si usted coge, el grupo de las, el número de mujeres, y le suma, el número de, de hombres, ¿cuánto le tiene que dar eso? Ah, pues eso me tiene que dar el tamaño de muestra total, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, tengo un grupo, eh, de mujeres, que es totalmente disyunto, no, no hay, un individuo que esté en ambos grupos al mismo tiempo, es decir, la cantidad de mujeres, más la cantidad de hombres, me tiene que dar el número total de la muestra, o sea que, ¿de aquí qué obtengo? Obtengo que, 150, 150, más, eh, el número de hombres, me tiene que dar 500, o sea que, muy fácil, simplemente, el número de hombres, muy sencillo, ¿no? eh, me tiene que dar, eh, 100, 500 menos, 150, no, no voy a utilizar R para hacer esa operación, me da 350, listo, super, ahí está, eh, número uno es, número dos, número dos, ya sé cuánto es el número de hombres, ahora, ¿cómo hago para sacar el bendito promedio del número de hombres? aquí es, cuando viene la propiedad 6, que, que no habíamos discutido, la vamos a discutir de una vez, mire esto, si usted tiene grupos, si el conjunto de datos, define una partición, de M grupos, en este caso tenemos dos grupos, ¿no? ¿Cómo así una partición? pues una partición, es cuando yo tengo el conjunto de datos dividido en grupos que no se, que no comparten elementos, eso es una partición, una partición, digamos que la definición formal, no, no se la voy a describir en este momento, pues para no gastar tiempo, pero, una partición, eh, es un conjunto de grupos, que no comparten elementos, en este caso, hombres y mujeres, otros grupos, otro ejemplo de partición, ah, por ejemplo, usted tiene, eh, en una encuesta de opinión, usted tiene a favor, no sabe, perdón, a favor, en contra, y no sabe, no responde, ah, usted tiene ahí una partición, de tres grupos, ¿por qué? pues porque no hay ningún individuo, que esté a favor, y al mismo tiempo, eh, en contra, por ejemplo, entonces, una partición, es simplemente, un conjunto de grupos, donde no, se comparten, individuos, donde no se comparten elementos, ejemplos de cosas, que no sean partición, por ejemplo, si usted tiene un grupo de estudiantes, y usted decide hacer grupos, eh, por, eh, materias, no, eh, por, no, hagámoslo por, eh, a ver, permítame, pienso bien este ejemplo, tiene un grupo de estudiantes, y, eh, sí, tiene un grupo de estudiantes, y ese grupo de estudiantes, eh, usted los va a dividir, por las materias, que estén viendo, ¿no? entonces, usted tiene el grupo de estudiantes que estén viendo estadística, el grupo de estudiantes que estén viendo cálculo, el grupo de estudiantes que estén viendo física 1, bueno, etcétera, etcétera. entonces, no son una, esa división así, no es una partición, porque claro, tengo grupos, sí, tengo grupos por materias, está bien, pero no son una partición, porque puede haber un estudiante que esté viendo estadística y física 1 al mismo tiempo, entonces, hay traslape entre los grupos, eso, eso no ocurre en una partición, entonces, en una, tenemos una partición de m grupos, en este caso, tenemos dos grupos, o sea que, aquí voy a escribirlo, tenemos m igual a 2, m igual a 2, o sea, dos grupos, dos grupos, hombres y mujeres, perfecto, ya tenemos, y cada grupo, tiene cierto tamaño, entonces, mira, que dice, donde el subgrupo j, tiene nj individuos, ah, listo, entonces, mire que, cuántos individuos, en el primer grupo, en el primer grupo, 150 individuos, pues ya lo teníamos, lo voy a volver a escribir, n1, igual a 150, super, y n2, igual a, o sea, los hombres, igual a 350, perfecto, y además, tenemos el promedio de cada grupo, bueno, en este caso, en este caso, yo sé el promedio del primer grupo, yo sé que el primer grupo tiene, uno, ciento, uno, tiene un promedio de 1.52, este 1.52, sale de sumar, las estaturas de las mujeres, dividido 150, el del otro grupo, no lo tengo, lo tengo que averiguar, pero, voy a averiguarlo, utilizando esta propiedad, la propiedad dice la siguiente, dice que, el promedio general, el promedio general, es la sumatoria, de, lo que representa cada grupo, respecto al total, por su promedio, me explico, lo voy a escribir aquí, tal cual, lo voy a escribir tal cual, la propiedad dice lo siguiente, el promedio general, el promedio general, va a ser igual a, la sumatoria, desde el primer grupo, hasta el último grupo, de, el tamaño, de cada grupo, sobre n, o sea, esto quiere decir de, la proporción de individuos, en cada grupo, respecto al total, nosotros le dimos un nombre a esto, esto sería, esto sería, HJ, por el promedio, de cada grupo, por el promedio, de cada grupo, eso lo voy a escribir, como está escrito aquí, MJ, listo, por el promedio, de cada grupo, entonces permítame, aquí hago, le pongo aquí, MJ, voy a escribirlo, un poquito más bonito, para que usted lo vea, de pronto, un poco mejor, lo voy a escribir así, el promedio general, es igual a, la sumatoria, bueno, es igual a la sumatoria, de, es igual a la sumatoria, de, desde el primer grupo, hasta el último, de, la cantidad de individuos, que tiene ese grupo, respecto al total, o sea, la frecuencia relativa, multiplicado por, el promedio del grupo, listo, entonces, si usted lo quiere escribir largo, hágale, es N1, sobre N, es más, ejemplifiquémoslo, ejemplifiquémoslo, de una vez, ejemplifiquémoslo, en este caso, que, cómo se ve esta propiedad, que, el promedio general, usted lo puede calcular, como, la cantidad de individuos, del primer grupo, sobre N, es decir, el peso, el porcentaje, la ponderación, de individuos, de ese grupo, por su promedio, más, el peso, la ponderación, del segundo grupo, por, el, por el otro promedio, Juan Camilo, ¿por qué para ahí? ¿por qué no pone, digamos, un tercer grupo? Pues, porque, solamente tengo dos grupos, ¿no? Si usted tuviera tres grupos, pues, hágale, ahí usted seguiría, si usted tuviera cuatro grupos, pues, ahí usted sigue, ¿no? y si usted se da cuenta, pues, ya terminó, ¿por qué? Porque es que, el X barra grande, usted lo tiene, ¿no? ¿Cuánto le da el X barra grande? ¿Cuánto le da el promedio general? Ah, el promedio general es, 1.57, ese 1.57, ¿de dónde sale? Sale de coger, la cantidad de individuos, en el primer grupo, es decir, la cantidad de mujeres, sobre N, o sea, sobre 500, 150 de 500, eso le da, bueno, ahorita, ahorita hacemos el porcentaje, 150, bueno, hagámoslo de una vez, permítame, lo escribo acá, 150 sobre 500, le da 30%, o sea, el promedio general, el promedio general, proviene del 30% de las mujeres, multiplicado por el promedio de las mujeres, que sería 1.52, ¿listo? o sea que, este gran promedio, es como, es como si usted tuviera, estuviera calculando, el promedio de sus, de sus notas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí cada parcial tiene cierto peso, lo mismo aquí, cada grupo tiene un peso, en este caso, las mujeres pesan el 30%, y el peso, ese 30% está ponderando una estatura que es la de 1.52, y este 1.52 sale de sumar las estaturas de las mujeres, dividido 150, más, los hombres, ah, bueno, los hombres serían 350 sobre 500, ah, pero usted sabe, pues bueno, obvio, ni siquiera lo voy a hacer en R, 350 sobre 500 me da 0.7, ¿no? No, no es porque yo sepa dividir mucho, sino que, como 0.3, el 30% son mujeres, pues el 70% son hombres, ¿no? Y, el aporte de este 70% hace referencia a una cantidad que no tengo, que esta es la que yo quiero encontrar, y pues ya casi acaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces, ¿qué le queda? Lo que le queda, es que, bueno, eh, 1.57, estoy, lo estoy haciendo muy paso a paso, pero pues bueno, está bien. Bueno, voy a hacer esta operación, 0.3 por 1, por 1.52, voy a hacerla aquí, 0.3 por 1.52, eso le da, 0.456, 0.456, menos 0.7, por, eh, la incógnita, ¿no? Por el x barra 2, eh, bueno, esto ya es una ecuación muy sencilla de despejar, de aquí usted concluye que, eh, x barra 2, eh, es igual a, a ver, vamos a despejar, o sea que esta cantidad que está sumando, pasa a restar, y este que está dividiendo, pasa a dividir, ¿no? Entonces, lo voy a escribir aquí, ah, no, pero quiero despejar, a ver, ¿cómo quiero hacer esto yo? vamos a hacerlo así, bueno, vamos a, no lo voy a hacer por pasos, simplemente voy a escribir como el resultado de una vez, eh, ya usted, pues, estoy seguro que usted sabe despejar ecuaciones, eh, no, 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 no voy a hacerlo paso a paso, entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar, este pasar a sumar, este pasar a restar, entonces, le va a quedar, eh, 0.456, menos, 1.57, ¿cierto? Y todo dividido, menos, 0.7, ajá, entonces, bueno, es hacer esta cuenta, vamos a ver cuánto me da esta cuenta, la voy a hacer aquí en R, eh, profe, ¿ahí por qué puso, menos, 0.7x, barrados? Eh, porque me equivoqué, uy, gracias, gracias, aquí de manera muy didáctica, me dijeron, ¿por qué puse un menos, en lugar de decirme que estaba equivocado? No, ¿por qué es más? Gracias, gracias, entonces, eh, nada, puedo volverlo a escribir, gracias por la corrección, sí, eh, no era menos, era más, entonces, nada, pues más fácil, simplemente lo hago directo, entonces, escribo 1.57, eh, menos, claro, este está, este está sumando, pasa a restar, eh, 0.456, dividido 0.7, eso sí es correcto, claro, eh, pilas, 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 aquí alguien muy, de forma muy didáctica, me dice, esto es un más, entonces, este es un más, no, no un menos, entonces, paso a restar, paso a dividir, y vamos a hacerlo aquí, 1.57, eh, 1.57, menos, el, 0.456, y todo dividido, 0., y todo dividido, 0.7, eso me da, 1.591, aquí tengo varios comentarios en el chat, ya los voy a mirar, 1.591, bueno, quedo tranquilo, metros, ¿no? Metros, porque estoy trabajando en metros, quedo tranquilo, porque es una respuesta un poco, eh, en concordancia con el mundo, yo esperaría que la estatura promedio de los hombres, sea mayor que la de las mujeres, y me da un, cerca de 1.60, entonces, eh, perfecto, aquí tengo dos comentarios, vamos a verlo, eh, como que si estábamos atentos, sí, gracias, si estaban atentos, gracias, entonces, vamos a ver si coincide con mi respuesta que tengo en las notas de clase, ajá, 1.591, perfecto, y aquí estaba la solución, entonces, eh, nada, pues ahí está, eh, como la, una implementación, digamos, práctica y computacional de la propiedad número 6, y es una propiedad que, voy a hacer énfasis un segundo, eh, en este sentido, y es que, esa propiedad dice que, el promedio general, lo, lo que usted tiene que hacer es sumar, desde el primer grupo, hasta el último grupo, en este caso, dos grupos, el peso relativo, de cada grupo, o sea, el, el HJ, pues porque mire que, este es la frecuencia relativa, ¿no? Esto es el HJ, por el promedio, no, no estamos haciendo la demostración de la propiedad, es muy fácil de hacer, de hecho, no la estamos haciendo, pero lo que dice la propiedad, es algo que tiene mucho sentido, y es que, el promedio total, el promedio total, usted lo puede calcular, como, el peso, el peso, la, la proporción, del aporte, de cada grupo, por, el promedio, de cada grupo, y bueno, luego acumula todo eso, o sea que, o sea que, pilas, pilas, o sea que, lo peor que usted puede hacer, es decir, ah, no, pues en este caso, pues fácil, el promedio total, es simplemente, la suma de los promedios, oja, el promedio de las mujeres, más, el promedio de los hombres, y divídalo entre dos, es más, le voy a poner aquí, una super cruz, ¿no? Esto está muy mal, ¿no? voy a poner aquí, muy mal esto, muy mal, ¿no? Como que alguien que pasó, por un curso de estadística, jamás va a hacer este error, el promedio total, no es, simplemente, sume los promedios, y divide entre dos, no, 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 ¿por qué? Porque lo que estaría diciendo, lo que estaría asumiendo usted, es que cada grupo, tiene una contribución, del 50%, ¿sí o no? Lo que usted estaría diciendo, es que, tanto, el aporte, de los hombres, como de las mujeres, es del 50%, lo que usted estaría diciendo, es que cada parcial, pesa lo mismo, y eso está mal, eso está muy mal, ¿no? No, no necesariamente, tiene que ser así, ah, aquí, claro, aquí Leonardo, hace una buena salvedad, lo mismo que Manuel, dice, a pilas, pero a menos de que los grupos, tengan, el mismo tamaño, ¿no? Claro, 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 excelente salvedad, claro, si los parciales pesaran lo mismo, pues uno dice, bueno, claro, pero pues eso no pasa en general, ¿no? Este era un caso donde teníamos, 30% mujeres, 70% hombres, pero, en general, en general, usted no me va a decir, por ejemplo, supongamos que tenemos, tres grupos, supongamos que tenemos, tres grupos, usted no me va a decir, que el promedio total, es, eh, coja lo que le dio, el primer promedio, más, lo que le dio, el segundo promedio, más, lo que le dio, el tercer promedio, y todo, divídalo entre tres, no, muy mal, ¿no? Porque, estaríamos ignorando, el peso relativo, estaríamos ignorando, la proporción, estaríamos ignorando, la ponderación, de cada grupo, como con los parciales, ¿no? Es decir, si un parcial vale el 20, el otro vale el 30, y el otro el 50, pues, su promedio general, no es, la suma de los parciales, dividido tres, pues, usted tiene que ponderar, usted tiene que, decir, ah, bueno, cuánto es el peso, de cada, de cada parcial, y luego, ahí sí sumo, lo mismo aquí, entonces, yo creo que, dentro de, dentro de las grandes definiciones, que vimos hoy, es la de partición, ya usted sabe, que es una partición, como conjunto de grupos, que no se translapan, vimos como todas las propiedades, del promedio, las más importantes, existen unas más, pero pues, estas son como las más importantes, las que usted no, las que usted tiene que manejar, al derecho al revés, e hicimos una implementación, computacional al respecto, ahora, si, y déjeme finalizar, con este comentario, si, usted tiene, si en lugar, de tener los datos, brutos, usted tiene, los datos, agrupados, por valores, es decir, si usted tiene una tabla, donde tenga, donde tenga las frecuencias absolutas, y donde tenga las frecuencias relativas, obvio, pues, el gran promedio, el gran promedio, de esa tabla, es exactamente, lo que acabamos de hacer, usted me dice, pues, cuál es la proporción, de individuos, en cada una de las categorías, luego, lo multiplica, por el valor, de la categoría correspondiente, y ahí se suma, es decir, usted no, se va a poner, a sumar, veámoslo aquí en el ejemplo, y con esto terminamos la clase por hoy, usted no, usted no se va, digamos en este ejemplo, mire, ejemplo número 3, usted tiene, 200 estudiantes, y para cada estudiante, usted indagó, sobre el número de hermanos, listo, entonces tenemos una variable cuantitativa, bla, bla, y resultó lo siguiente, resultó que, el número de hermanos, de 38 estudiantes, era cero, el número de hermanos, de 67 estudiantes, era uno, había 44 estudiantes, con dos hermanos, etcétera, solamente había ocho estudiantes, con cinco hermanos, entonces en ese sentido, si yo le digo, calcule el promedio, del número de hermanos, lo peor que usted puede hacer, lo peor que usted puede hacer, es decirme, ah pues el número promedio es, cero, más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, dividido seis, ah claro, pues como tenemos cero hermanos, un hermano, dos hermanos, tres hermanos, cuatro hermanos, cinco hermanos, o sea que en total, tengo seis datos, seis datos, entonces sumo estos valores, y divido entre seis, muy mal, no, es exactamente lo que estamos diciendo, que no se puede hacer, primero porque usted no tiene seis datos, tiene 200 datos, claro, pues había 38 personas, que dijeron cero, había 67 personas, que dijeron uno, había 44 personas, que dijeron, o sea usted tiene 200 datos, entonces, ¿cómo se hace esto? pues usted saca, pues usted saca la frecuencia, vamos anotándolo de a poquitos, es decir, lo voy a escribir aquí, es exactamente lo mismo, ¿no? es exactamente lo mismo, pues usted coge el, el gran promedio, permítame lo escribo aquí, ya con esto termino la clase, usted coge el gran promedio, sería, bueno, dígame, ¿cuántos estudiantes en el primer grupo? ah, pues 38, de 200, me dijeron cero, ¿listo? más, ah bueno, segundo grupo, 67, 67, de 200, me dijeron uno, uno, más, bueno, etcétera, 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 no, no lo voy a escribir todo para no demorarme, ocho estudiantes de 200, ocho estudiantes de 200, me dijeron que tuvieron cinco hermanos, es decir, mire que lo que estoy haciendo es sacar la frecuencia relativa del primer grupo, más la frecuencia relativa del segundo grupo, más la frecuencia relativa del último grupo, del sexto grupo, no, muy mal, cero, más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, y dos, seis, muy mal, obviamente aquí en el, bueno, ahí usted ve el código, yo lo dejo ahí para que usted lo explore después, pero usted aquí ve, ah, ¿cómo así que uno sobre 200? Claro que yo factoricé el uno sobre 200, ¿no? Entonces, el número de hermanos promedio es 1.67, todo esto le da 1.67, claro, si usted quiere, pues puede factorizar el uno sobre 200, y le queda uno sobre 200, factor común de, bueno, 38 por cero, más, esto pareciera, punto, ¿no? 38 por cero, más, 67 por uno, más, pues porque saqué factor común, ¿no? Más 8 por 5, listo, y eso le da 1.67, el número promedio es 1.67, ahora, aquí está la rutina, la implementación computacional en R, pues por si usted lo quiere ver, digamos, de manera automática, cómo se hace, pero, de cualquiera, de las dos maneras lo puede hacer, factorizando, y sin factorizar, es decir, con las frecuencias relativas, utilizando las H, o con las frecuencias absolutas, utilizando las N, cualquiera de las dos maneras lo puede hacer, mire este pedacito de código, pues para, para que usted termine de entender bien, como el ejemplo, bueno, con esto los dejo, hoy ya terminamos de ver entonces, como las propiedades más importantes del promedio, y, ya la próxima clase, continuamos con las otras medidas de tendencia central, muchas gracias por su atención, y que tengan un lindo resto de semana, muchachos, mucho juicio.